Aquí de verdad, guapo Seguimos firmes Ah va, un drill Acabo este, ponga un drill Yo, acabo este Solamente deja que yo lo rime Todos tiemblan, es normal que me aproxime Tengo los esquiles, dudo que asimilen Debería rapear así Miller Pero ya no está con nosotros Por eso honramos su legado En el micro nos hacemos monstruos Yo escuchaba a B.C. y Ever Ahora llego yo Con la más grande cresta ever Soy el gallo, no ensayo Yo tengo el tubo, mira como subo No te digo como lo supo Como lo escupo, yo tomo los grupos Sin estar en los grupos Todo lo esculpo, yo toco el busto Soy un clásico como Woodstock Lo estoy haciendo al video si me introduzco Yo no soy Sandra Bullock Voy a ganar de forma malandra La Red Bullock Haciéndolo everyday De seguro ahí me verían con cara de wey Ni siquiera rimaste, ni siquiera dijiste nada Simón mijo a tu pan Ya ponle la mermelada Vendrá la mermelada a darme una mamada Me va a decir eres el amo de la rima improvisada Después de llegar a Shenlong Me dirá no mereces un deseo mijo Tendos Yo puedo romperte el tendón Yo soy el cabrón y este fresco 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 estilo Entro No soy pupilo Lo hacía allá en el centro También en el fundidora Con mi progenitora Alentándome Ella es la mayor señora La que me ama y la que me adora A la que le dedico cada rima que hago en la grabadora Yeah Como lo puedo meter como nadie Lo he metido bien tranquilo en este baile Me voy a poner la Jordan 4 Tengan cuidado que ha aterrizado la bomba 4 Tengo un nuevo apodo Si el pasto no es sintético a huevo podo Y no me podo los huevos Porque soy el más peludo de este juego El amo del freestyle Se llama Garza Les daría mi número Pero se emocionarían y terminarían todos húmedos Gracias para luz de luna Como tú ninguna No estarás tú en mi funa Gia Garza Gia Ya corté el hilo Pero muchas gracias Muchas muchas gracias por la donación TQB